Bienvenidos a este nuevo video, mi gente vamos a iniciar con esta información que está sumamente importante y que nosotros veamos precisamente de que el PETCA, la justicia independiente, está trabajando de una manera inteligente. No están improvisando. ¿Por qué? Porque el PETCA hizo algo tremendo, algo bueno para la justicia. Le pidió a Migración, oigan, ¿a dónde ve el asunto? En cuestión con la investigación, los interrogatorios que se están llevando a cabo contra el ex administrador de Hacienda, ex ministro de Hacienda, Don Ale Guerrero. Este hombre, el cual ya van dos veces que lo entrevistan, que lo interrogan, él dice que no, aún niega que sea por corrupción. Pero ya vimos que el PETCA dijo de que se le está investigando a ese hombre. Pero miren, vamos a iniciar y también vamos a ver otra información referente a esto. PETCA solicita a Migración registro de salidas y entradas del país de Donal Guerrero. El Ministerio Público dice hacerle la solicitud de conformidad con el artículo 285 del Código Procesal Penal. El director de persecución de la corrupción administrativa, PETCA, Wilson Camacho, solicitó a la Dirección General de Migración con un informe detallado de las entradas y salidas del país del ex ministro de Hacienda, Donal Guerrero, investigado con relación a los bienes declarados tras salir del cargo. Vimos también que no es eso lo que... La duda no circula solamente en sus bienes. Vimos que la PGR dijo... Supuesto corrupción, asociación de malhechores, un montón de cosas se le imputan a este hombre que también tiene que esclarecer. Pero también 756 millones, también va a tener que explicar de dónde sacó todos esos millones. En una comunicación dirigida a Enrique García, director de inmigración, el procurador anticorrupción solicita del funcionario un reporte sobre la existencia de fichas de deportación, impedimento de salida, alertas nacionales o internacionales con su debido soporte. El Ministerio Público dice hacer la solicitud de conformidad con el artículo 285 del Código Procesal Penal que le permite exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público. La solicitud tiene fecha del lunes 8 de febrero. Eso fue apenas hace dos días, tres días. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Porque eso se está poniendo bueno. Realmente yo espero que esto no sea algo que solamente sea por un momento. Yo espero que realmente nuestra Procuradora General esté trabajando de manera para hacerle justicia a un pueblo olvidado, a un pueblo abusado como somos nosotros los dominicanos, por un partido mafioso llamado Pélede. Y unos desalmados que hicieron y esa gente se aprovecharon del poder. Uno de ellos, podemos ver, solamente que Juan Alexis Medina, este joven. Miren, la familia Montilla, cuñado de Danilo y tenía un poder que ni el mismo presidente aparentemente lo tenía. Danilo tiene 24 milloncitos. Danilo está pobre. El pobre está pobre y se fue a casa de Campos. Ustedes se imaginan saliendo de la presidencia. Sin embargo, seguimos en esta misma línea y miren, otro angelito. Este es el ex-administrador de Bajreselvas. Simón Lizar sale de la Procuraduría tras cuatro horas de interrogatorio. Yo veo que están interrogando mucho a las personas. Eso es importante porque recuerden que se tienen que interrogar. Y si hay dudas y si hay preguntas que no tienen respuestas, obviamente es porque tienen prueba de una supuesta corrupción. Apoyo a malhechores. Recordemos que Bajreservas tiene vínculo supuestamente con los 21.500 millones de Gonzalo Castillo. Que supuestamente Gonzalo Castillo construyó una carretera de 440 kilómetros. Entonces imagina cuando la República Dominicana tiene 390. Y Gonzalo Castillo hizo carretera de más en nuestro país. Y ahí supuestamente se fueron 21.500 millones de pesos. No 11.500 millones como lo decíamos anteriormente. Pero aquí vemos como este hombre salió de la Procuraduría tras cuatro horas del interrogatorio con relación a una investigación de corrupción administrativa que involucra a funcionarios del gobierno del diputado Danilo Medina. A su salida Simón Lizarlo manifestó que volverá al órgano persecutor en los próximos días para seguir respondiendo las inquietudes del Ministerio Público. El exfuncionario nosó en revelar los detalles del interrogatorio de cuatro horas al que estuvo sometido. Este proceso investigativo está encabezado por la Procuradora General Miriam Almanbrito y por parte de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuestos, José Rijo Presbo, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas. Recordarán ustedes, referente a este tema de Simón Lizarlo y de Donald Guerrero, sobre el primer interrogatorio que tuvo Donald Guerrero, que yo le había dicho a ustedes, que fue por la denuncia que hizo el Director General de Presupuestos, José Rijo Presbo. Y aquí viene y lo dice. Pero en aquel momento no había salido eso. Pero obviamente la prensa maneja esta información. Quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de las gestiones del diputado Danilo Medina, 2012-2020, de alrededor de 21 mil millones de pesos. Pero las indagatorias se extienden a otros hechos. Las indagatorias se extienden a otros hechos. No solamente se le está imputando eso, no. Se le están agregando más cosas. El citado monto incluyó 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para un plan de pavimento de carreteras. ¿Quién era el ministro de Obras Públicas? El mismo, el penco Gonzalo Castillo. Aquí vemos cómo ya se inicia. Atención, pueblo dominicano. Muy pronto vamos a ver cómo Gonzalo Castillo va a ser investigado. Aquí vamos a verlo. Claro que sí. El penco va a tener que rendirle cuentas al país. Porque este hombre, yo quiero entender, y como ustedes me lo dicen en los comentarios, que este hombre sea intocable. Ganares Rodríguez, que sea intocable. No puede ser eso. ¿De qué privilegios gozan estas personas para no ser investigado tan siquiera? Eso es algo que nosotros, el pueblo dominicano quiere ver. Lo que es este hombre, el cual algunas personas tienden a defenderlo, pero uno recuerde que uno no puede condenar a nadie. De eso se encargará el juez. Pero de que todos, todos los peledeístas se aprovecharon de la corrupción, de esa podredumbre que había en ese partido cuando tenía poder, que lo tuvo por 20 años, todo el mundo se aprovechó y agarró a mano llena. No de que con un dedo, ni una mano, no. A mano llena todo lo que pudieron. Entonces, no es que uno diga que son ladrones, que son serios. No. La justicia se encargará de eso. Pero obviamente las burlas que todas estas personas hacían, mientras eran funcionarios, eso es algo que se tiene que pagar. Y lo mucho, hasta Dios lo ve. Eso hasta Dios lo ve. Es algo, debo decirle que todo esto se veía venir en una justicia responsable, como la que tenemos hoy en día. Pero bueno, esperemos que esto tenga buen fruto para el pueblo dominicano. Muchísimas gracias mi gente por ese punto del video. Suscríbase a este canal, dele me gusta, comparte el link del video, únase a miembros de este canal. Nos vemos en los siguientes videos.